Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber pensado en mí, por haber estado atento al trabajo que uno hace y que está bien que deben cuando lo escuchen. Estoy encantado de estar aquí en esta universidad que no conocía, aunque tengo abríos compañeros que han estudiado aquí, el director de informativos de radio, la jefa de producción, la productora del programa de deportes que hacemos antes y de los informativos han estudiado en el Francisco Vitoria y me hablan bien, por algo será. Estoy encantado, aunque acabo de hacer algo que no hago nunca, que es escucharme. No sé si otros escuchan, yo no. Primero porque a todos nos pasa en ser periodistas que cuando escuchas tu voz suena mucho peor de lo que crees que en tu cabeza está y dices, esta es mi voz. Y luego porque cuando escuchas las cosas que dices, pues a mí me da cierto pudor y quizás si me escuchara más sería menos sincero al hablar con la gente. Así que lo que acabo de hacer ahora no lo suelo hacer. No había escuchado este editorial. También les voy a reconocer otra cosa. Cuando me propusieron venir aquí a hablar del engagement, lo primero que tuve que hacer es buscar que del engagement no tenía ni idea. Y eso es la prueba de que uno se va haciendo mayor porque hay conceptos teóricos que ni siquiera has estudiado porque ya ha pasado un tiempo desde que saliste de la facultad. He buscado que sea escrito sobre el engagement y que es el engagement y viene a ser algo así como esa palabra de compromiso un poco más allá de lo que es el compromiso laboral en una empresa. Porque es verdad que a lo mejor mi caso no es muy corriente. Yo entré con 24 años a trabajar en una empresa, tengo 42 y sigo trabajando en la misma empresa para la misma gente. Mi compromiso es verdad que es con las personas que fundaron esa empresa que yo tuve el privilegio de ver cómo nací un medio de comunicación. Estaban las puertas, estaban pintando y ahí estaba yo que entré como redactor de economía. Y con el compromiso, con las ideas, los valores y los principios que defienden esa gente. Primero con un periódico y luego con una radio. La radio en la que yo trabajo es una radio en la que el fundador dijo que creaba esa radio para que las víctimas del terrorismo tuvieran una radio que pudieran escuchar. Y claro, bajo esa premisa, cuando sucede un caso como el de Ignacio Echeverría, uno no puede más que comprometerse. Acabo de ver un vídeo magnífico, no sé quién lo ha locutado, si ha sido también Ana. Ha sido Ana también. Escrito, locutado, dirigido, grabado, todo. Magnífico, no sólo por el sentimiento que ha puesto, aunque quizá esa es la parte más fácil porque hablaba de sus abuelos, sino por el trabajo que ha hecho a la hora de buscar esas imágenes y sobre todo por las pausas que ha hecho a la hora de locutarnos. Ha conseguido que primero hubiera un murmullo y luego nos ha captado a todos. Y Ana ha hablado de el vacío que se te queda cuando te has comprometido de una forma importante e intensa. Yo os diría que a mí hay veces que se me queda también un vacío. Y es una de las cosas que te llevas a casa. A casa está tu mujer, tus hijos, y tú tratas de hacer una vida normal cuando llegas, pero por ejemplo estás tocado, hundido, pero no por un vacío porque tú hayas hecho una cosa importante, sino porque acabas de contar o de hablar con gente que luego son... siempre pasa cuando topéis con alguien que hace una heroicidad o que puede ser llamado héroe, son los que menos cuentas serán que son héroes. Y ese día, en junio, me pasó algo parecido, pero no sólo por lo que había hecho Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría es un chaval, ya con unos años, que está en Inglaterra porque ha ido a buscarse una vida mejor, porque ha conseguido un buen puesto de trabajo, pero que a pesar de ser un ejecutivo en la city, no deja de llevar a el chico que montaba en monopatín en Las Rozas, hacía mucho tiempo. Y venía de montar en monopatín y se habían cogido unas bicicletas para ir a la zona donde iban a tomar algo, con dos amigos más. Y de pronto se ve inmerso en algo en lo que a veces nos podemos encontrar desgraciadamente ahora en Europa, que es en medio de un atentado terrorista. Él no sabía de qué iba en ese momento. Pero lo que sí sabía es que había unos tipos con unos cuchillos persiguiendo gente. Entonces, la manera de contarlo, no te tienes que quedar sólo en la mala noticia, sino también en el gesto de ese chico. Y sobre todo, apelando también a que, si es verdad que los españoles somos los que peor hablamos de nosotros mismos, caer en la cuenta de que el primer caso en el que alguien, en vez de salir corriendo, en la dirección que te dice la policía, que te dice, corre, escóndete, llama, él se dio la vuelta y dijo, algo le dijo, no puedes salir corriendo en esa dirección, no puedes dejar atrás a una señora que se acaba de caer y a un policía al que le van a matar. Piró la bicicleta y se fue con su monocatín. En esos momentos, no se sabía dónde estaba Ignacio Echeverría. Estaba en una lista de desaparecidos. Y aquí viene otra de la parte de la historia que más me impactó. Porque cuando contamos eso, yo hice un paralelismo con la película Lo Imposible, que no sé si habéis visto la de Diana, la del tsunami. Lo que conté en aquel momento es que la película está muy bien, es muy emotiva, impacta mucho la historia que cuenta, pero no llega a la décima parte de la realidad de lo que sucedió. De la historia de la película, quitaron partes porque resultaban increíbles. Porque la gente decía, bueno, esa parte no puede ser. De hecho, todo lo que sale en la película es verdad, pero menos. Y lo imposible fue, no sólo que una familia partida en dos, española, por un tsunami que había devastado y matado a cientos de millones de personas, se reencontraron al final y estuvieran todos vivos, teniendo tres hijos pequeños. Sino que lo imposible es que esa mujer española le dijera a su hijo, aunque sea lo último que hagamos, vamos a seguir poniendo nuestra vida en peligro para ayudar a otro. Bueno, pues eso es lo que hizo Ignacio Echeverría. Como no se sabía dónde estaba, ¿qué hacemos los medios de comunicación? Pues además de contar la noticia, tratar de dar algún testimonio. Y el testimonio que buscamos ese día fue el del padre Ignacio, al que yo entrevisté cuando su hijo todavía no se sabía si estaba muerto, si estaba herido, si había sucedido. Los medios de comunicación, los periodistas, a la hora de dar una noticia también solemos buscar culpables. Y alguien al que enseñar en ese momento eran las autoridades británicas. ¿Cómo está tratando? Un español al que han pasado ya las suficientes horas para que alguien le haya dicho si su hijo está vivo o no. Cuando yo le saqué el tema al padre Ignacio Echeverría, él me dijo mire, en estos momentos hay tres prioridades. La primera, detener a los terroristas. A todos. La segunda, atender a los heridos. Y la tercera, ya si acaso, atender a una familia española que no sabe dónde está su hijo. Cuando hayan hecho la primera y la segunda cosa, le tendrán tiempo de atendernos. Le encontraron y estaba muerto. Entonces, los medios de comunicación buscamos otros culpables. Los amigos. Es posible. Y la hace Echeverría que iba con otro de los amigos. Él se diera la vuelta, cogiera su monopatín y se lanzaba contra unos terroristas y sus dos amigos salieran huyendo. Y entre los medios de comunicación, voy a generalizar, ¿vale? No son los medios de comunicación, el medio de comunicación. Las redes sociales y demás, se señaló de forma vergonzosa esos dos amigos cobardes. ¿Quién salió a defender a los dos amigos? La familia. Los hermanos. El padre. Diciendo que lo que había sucedido es lo que pasa en una situación así. Que uno se guía por sus instintos. Y que además tampoco te da tiempo a actuar. Ni a reaccionar. Ignacio tiró la bicicleta, se lanzó, ya no pudieron ir. Y el día siguiente, los dos amigos se pasaron durante 24 horas sin dormir tratando de buscar a Ignacio y hablando con la amiga que estaba allí. Pasados seis meses, a Ignacio Echeverría le concedieron por primera vez en la historia las tres medallas de la policía del Reino Unido. Las tres. Al mismo tiempo. Como un homenaje a alguien que había hecho algo excepcional y que encima se había jugado la vida por salvar a un policía. Para no dejar caer la historia en el olvido quisimos volver a hablar con el padre de Ignacio Echeverría. El padre nos dijo que no concedía entrevistas pero que con nosotros y quería hablar. Le volví a entrevistar. Tenía un acto no sé si era que le iban a entregar a título póstumo un premio a su hijo o algo. así que tuvimos que grabar la conversación porque el acto empezaba a las cuatro de la tarde. Grabamos la entrevista. En la entrevista yo empecé elogiando a su hijo porque además a veces se reconforta que la gente no se olvide de ti cuando lo has pasado mal y dije es la primera vez que le dan no solo a una persona sino encima además a un español las tres medallas del mérito policial por haber hecho ese acto. y le pregunté al padre de Ignacio Echeverría qué es lo que sentía en ese momento y me volvió a sorprender porque en vez de presumir de lo que había hecho su hijo dijo que para ellos era un momento agridulce porque aquel día otro español un gallego se jugó la vida cuando dejó que entraran en el restaurante que tiene en Londres a la gente que estaba huyendo y se lanzó a trancar la puerta cuando los terroristas con los cuchillos trataban de entrar y por dos segundos que le dio tiempo a cerrar la puerta los terroristas no entraron en un restaurante lleno de 30 o 40 personas que imaginaos lo que habría sido porque no tenían escapatoria. Entonces el padre Ignacio Echeverría las declaraciones que tenía el día que le entrevistan para decir que su hijo ha recibido algo que no ha recibido nadie es de lamento porque no se lo hayan dado otro español que también se lo merecía. Después de aquello uno le pregunta hace una de las preguntas absurdas que hacemos los periodistas bueno ¿y cómo se encuentran? Y entonces el padre de Ignacio le dijo mira cuando te sucede algo así uno lo asume de manera diferente ibas pasando etapas y ahora que habían pasado seis meses y llegaban las navidades pues la etapa en la que yo estoy me dijo es en la de la tristeza y el hombre por primera vez se me derrumbó y se puso a llorar yo dijo y el hablar de esto solo me vuelve a provocar Cristo terminamos la entrevista la hicimos de forma breve para no alargar el mal momento y es el momento en el que una punzada que todos tenemos y que de pronto la notas aquí como el cuello y que yo os aconsejo que nunca la perdáis y que siempre la escuchéis porque es una punzada que con el paso de los años haciendo esta profesión cada vez te duele menos y si te duele la puedes incluso ignorar es la punzada de que dices que entrevista me ha quedado con esto voy a abrir el programa va a ser tremendo pero acabo de llamar a un padre que va a pasar las primeras navidades sin su hijo y que me dice el hombre que recordarlo le ha hecho evocar esos momentos de dolor llamamos al padre Ignacio Echeverría y le propusimos no emitir la entrevista porque si a ella había pasado eso el resto de la familia si lo oía le podía suceder lo mismo y otra vez más en un acto de generosidad no solo nos dijo que que la emitiéramos sino que nos pedía disculpas si nos había dado mucho el rollo si nos había molestado y nos agradecía que nos hubiéramos acordado de su hijo a veces hay casualidades a mi la verdad es que me pasan muchas coincidencias cosas que dicen bueno no puede ser y cuando te pones a investigar en ciertas historias para tratar de contarlas de una forma lo más rubrosa posible te das cuenta de que Ignacio Echeverría estudió en el colegio de tus hijos que el sitio donde él patinaba es el sitio donde tú apagas el coche y que en el instituto donde espero que estudien mis hijos ahora se llama Ignacio Echeverría ¿cómo no te vas a comprometer con una historia así? ¿cómo no te vas a comprometer con una gente así? es imposible mérito tiene poco quizá el que yo recomiendo a la hora de ejercer vuestra profesión de periodista que es yo creo que una regla bastante buena para tratar de posicionarte siempre en el lugar adecuado y es que cuando vayas a enfocar un tema vayas a investigar un asunto vayas a analizar un porqué siempre lo hagas en primer lugar desde la posición de las víctimas independientemente cual sea la noticia si tú en primer lugar enfocas el asunto desde la posición de las víctimas es probable que a lo mejor hierres en la conclusión que saques pero tu trabajo va a ser mucho más decente ¿por qué? porque probablemente poniéndote en el lugar de las víctimas buscando primero las consecuencias de la información que estás tratando pues a lo mejor trates de ser más cuidadoso a la hora de hacer esa información yo trabajo en un medio de comunicación que no voy a decir si es mejor o peor lo que sí digo es que es diferente porque me dejan hacer absolutamente lo que quiero no es trabajar con libertad para decir lo que me plazca si no es libertad para elegir los temas es libertad para abordar el tratamiento de los temas y es libertad para que independientemente de la audiencia que te dan los temas que abordas y como los abordas lo puedas seguir haciendo se está hablando mucho ahora de el tratamiento de los medios de comunicación con el caso de Diana Kerr y a lo mejor sirve para que en futuras ocasiones lo piensen antes de hacer ciertas cosas no voy a dar lecciones a nadie porque es muy difícil hacerlo bien bien con la audiencia bien con tu rigor profesional bien con las víctimas del caso de Diana Kerr todo al mismo tiempo pero si uno se pone busca la visión de esa noticia primero partiendo de los ojos de las víctimas a lo mejor tiene cierto cuidado porque a Diana Kerr ahora resulta que alguien la mató y no está fugada porque tenía un comportamiento extraño y y con eso muchos otros asuntos ahora tenemos una sociedad de la información que es muy exigente vosotros como consumidores de información sois muy exigentes sois una generación que lo tiene no voy a decir todo pero tiene más que ninguna otra generación por el acceso a esa información y ahora lo queremos todo antes y lo queremos todo y esa es una presión que tenemos que soportar y que vosotros soportaréis todavía más que yo bueno probablemente espero que coexistamos muchos años ejerciendo la labor de periodismo pero cada vez la presión va a ser mayor porque ya no es que se te vaya a adelantar alguien a la hora de dar una información dentro de un medio de comunicación no es que otro periodista te vaya a pisar la noticia no sé si sabéis la anécdota del asesinato de Kennedy en el asesinato de Kennedy solo había un teléfono y el primero que cogió el teléfono fue el que dio la noticia que se alargó y se alargó y se alargó para que al otro le diera menos tiempo ahora con el asesinato de Kennedy habría a los 10 segundos vídeos selfies retweets claro si tú tienes que competir en velocidad y en darlo todo a veces puedes pasarte de frenada por eso tu compromiso debe ser contigo mismo el primero y que cuando llegues a casa si tienes un vacío sea porque has contado algo que haya merecido la pena no porque tu labor sea heroica sino porque a lo mejor le has dado ese tratamiento a las personas que lo merecen os voy a contar un no es un secreto porque creo que a lo mejor lo he dicho más veces pero a la hora de las mediciones de audiencias hay varios tipos de mediciones de audiencias cada vez está más pegado a la realidad en la radio tenemos dos mediciones una es una encuesta que se hace LGM van preguntando a la gente función recuerdo y usted el lunes 2 de noviembre que escuchó por la tarde y el tipo dice pues yo escuche tal y luego hay otra medición y es que gracias a la tecnología nosotros sabemos cuánta gente nos está escuchando en cada segundo a través del streaming a través del iphone del ordenador de los aparatos del iphone he dicho el teléfono móvil y yo cuando empiezo el programa veo una curva yo sé que cuando hablo de las víctimas de la ETA la curva se frena porque es un tema que a no ser aquellas circunstancias especiales mi compromiso es con la idea con la que fundamos aquella radio que por lo menos tengan una varias porque no nos gusta en esto tener el monopolio que se puedan escuchar y que la gente que merece la pena también sea reconocida por eso si yo tuviera que hablar del compromiso no sería un compromiso con el medio de comunicación con vuestros jefes con vuestra línea editorial con la audiencia que el compromiso sea con vosotros mismos porque podrá ser mejor o peor periodista pero se duerme mucho más tranquilo muchas gracias bueno si os parece bien para empezar el tiempo de preguntas voy a empezar con una para romper el hielo y ir preparando las vuestras la pregunta que te iba a hacer bueno primero perdón darte de nuevo las gracias por tus programas yo os sigo y de verdad que hacéis una labor increíble entre divulgación enseñáis cada vez que hacéis un programa y además no rompéis ese hilo de sensibilidad que yo creo que es tan importante y por lo menos que la información esté también ahí con esa sensibilidad y yo creo que os distinguís muchísimo en ese sentido y la pregunta es si esa punzada de la que hablabas que me parece tan importante que localizabas en un lugar muy preciso crees que crees que crees que las nuevas tecnologías y la rapidez que impone dificulta cada vez más el sentirla el pararte y decir no lo emito no lo no lo enseño no lo digo yo sé mis limitaciones y yo no por eso trato de no dar lecciones de periodismo a nadie yo no sé cómo hay que abordar de forma perfecta un asunto como el que he dicho antes el de Diana Kerr o el de La Manada o el de yo tengo una tertulia en la que viene gente y yo trato de acotar los temas para que puedan hablar de cosas que aportan del caso de Diana Kerr no hemos hablado nunca en la tertulia ¿qué me van a aportar a mí? tres personas tres tertulianos ¿qué me van a aportar a mí por este evento? a no ser que ya venga unos hechos consumados sobre los que tú puedas dar más que una opinión un comentario sobre una realidad pero el tema de las nuevas tecnologías yo empecé trabajando en un periódico de internet cuando yo empecé a trabajar en ese periódico era el año 2000 en marzo la gente no tenía correo electrónico yo guardo la hoja con la medición de algunos días de audiencia que tuvimos y con anotaciones mías la leche por ejemplo el 11 de septiembre nosotros el 11 de septiembre estoy hablando así de memoria creo que tuvimos 5.000 visitas y 12.000 páginas vistas 5.000 visitas y 12.000 páginas vistas tiene ahora en libertad digital la información del tiempo en Camboya pero ese día a nosotros se nos cayó el periódico fue fue un día tremendo ¿qué sucede? que en el momento en el que tú ves el efecto que tiene tu información eso es una droga si tú coges y dices voy a hacer a mí me enseñaron en la facultad que había que hacer unos titulares unos leads las 5 W el quién el cómo el cuándo y que tú tenías que ir dando esa información en un titular que se entendiera en el lead más o menos lo explicabas y luego vas a los detalles ahora ¿qué pasa? que dependiendo del titular de su noticia se lee o no y si se lee se sabe y lo sabes tú lo saben tus jefes y lo sabe la audiencia porque todos los periódicos hacen un ranking de las noticias más leídas claro no estás no estoy diciendo que se hagan titulares aburridos no tú tienes que hacer un buen titular que capte la atención sobre algo que le vas a dar dentro pero ahora si vosotros echáis un vistazo a a los periódicos en internet la forma y esta es la la parte mejor porque hay otra hay otra forma de hacerlo pero la forma de captar a la gente para que pinche es que muchos titulares se dividen en ponerlos en forma de pregunta titular poner una pregunta bueno si pues porque así buscan la respuesta dentro o luego las 5 mejores formas las 10 maneras de las 50 para que tú pinches claro los periodistas de ahora se están enfrentando a algo que no se enfrentaban los otros periodistas yo por eso no digo ni que los tiempos pasados sean mejores ni que ahora sean unos buenos sino que a la gente a los alumnos también deberían enseñárseles que va a ser muy difícil realizar un trabajo periodístico en el que vaya a primar a lo mejor contar bien la verdad o por lo menos explicarla por eso yo agradezco trabajar donde estoy trabajando porque te dan tiempo a lo mejor a soltar 20 minutos de un rollo para contar todas las aristas que tiene un tema un ejemplo de lo que te estoy hablando hay un jugador el único jugador español en la NFL solo hay un español jugando allí Alejandro Villanueva ese chico se convierte en noticia y no solo porque sea el tackle izquierdo de los Steelers de Pittsburgh sino porque Donald Trump decide de forma bastante hábil montar una polémica en torno a los símbolos nacionales estadounidenses para seguir con esa política que le viene muy bien de demostrar lo que piensan algunos y lo que no piensan otros y empieza a remeter contra algunos deportistas que para expresar su rechazo a la violencia contra los negros por parte de las autoridades en Estados Unidos sobre todo la policía en algunos estados pues exteriorizan ese malestar arrodillándose cuando suena el himno de Estados Unidos bueno como hicieron la famosa imagen de 1968 en las olimpiadas de México hay los estadounidenses en el podio y levantan el puño con un guante negro del Black Power bueno pues aquí empieza un movimiento más o menos parecido es que delante de mi maestro uno tiene más pudor a la hora de hablar Florentino Portero os podré explicar mucho mejor lo de Donald Trump yo vuelvo a Alejandro Villanueva pues Alejandro Villanueva hay un partido y todo el equipo de los Steelers decide que cuando vaya a sonar el himno nacional para no tener esa división dentro de un equipo de que uno se sienta el otro se arrodilla los otros se ponen la mano en el corazón dicen nos vamos a quedar en el túnel del vestuario pero que pasa que ese día el equipo había decidido que Alejandro Villanueva fuera el primero en salir del túnel y él estaba el primero y entonces suena el himno nacional y Alejandro Villanueva que es español pero también estadounidense da tres pasos al frente y se pone la mano en el corazón y a cantar el himno las cámaras de televisión lo registran y Alejandro Villanueva se convierte en un héroe para aquellos que creen que hay que respetar el himno y en un villano para los otros que es un traidor y un partidario de Donald Trump Alejandro Villanueva es preguntado por esta cuestión y él dice que no apoya a Trump que simplemente le salió y entonces los que habían dicho que era un héroe dicen que es un cobarde porque ahora dice que él no apoya a Trump y encima le pide perdón a sus compañeros por haberlo dejado en evidencia a la velocidad que hay que contarlo todo Alejandro Villanueva pasó de ser un héroe un cobarde un héroe y un cobarde en menos de 48 horas pero no solo en los medios de comunicación sino también en las redes sociales hacer algo como detenerte a buscar la historia de Alejandro Villanueva ahora resulta extraordinario buscar la historia de Alejandro Villanueva que antes de ser jugador de fútbol americano fue militar y estuvo en Afganistán y fue un héroe y salvó a su batallón no a todos porque compañeros suyos murieron asesinados por los talibanes ¿qué hizo Alejandro Villanueva ese día? pues se acordó de sus compañeros caídos porque en Estados Unidos en ese partido el himno sonaba para atendir homenaje a las fuerzas armadas y a él simplemente le salió del corazón alguien que es así de bueno porque cuando uno investiga en el pasado de Alejandro Villanueva de que todos los testimonios hablan de una persona bondadosa de un tipo que por encima de todo tiene a su equipo hablar mal de él por acordarse de los militares caídos hablar mal de él por pedir perdón a sus compañeros de equipo a los que había dejado en evidencia pues el poder dedicarle tiempo a esta historia y abrir un programa de radio a las 4 de la tarde hablando de NFL Afganistán Donald Trump pues es un lujo del que yo disfruto todos los días y que luego trabas como en el caso del padre de Ignacio Echeverría trabas ciertas amistades porque la gente lo agradece no sé si mucha gente y te escucha mucha gente pero el empezar a recibir ese día correos electrónicos de la tía de Ignacio Echeverría de Alejandro Villanueva perdón del padre capitán de Alejandro Villanueva que también estaba en Estados Unidos simplemente en agradecimiento por haberte parado parado un segundo a buscar más datos de la historia antes de publicarla y decir que era pro Trump y aquí Trump en el mismo medio de comunicación sin ningún problema cuando Alejandro Villanueva le eligieron por primera vez en la historia para el partido de las estrellas como el tackle izquierdo de los estiles de Pittsburgh pudimos tener al padre y a Alejandro Villanueva juntos para que el padre le diera la enhorabuena porque todavía no les había dado tiempo a hablar a veces el comprometerte tiene sus recompensas no sé si lo escucha más o menos gente pero luego puedes contar historias bonitas ahora en internet lo de la dictadura del click ya te digo que la van a sufrir cada día más cuando salgan a trabajar ya no solo en los periódicos de internet sino en las radios y en las televisiones porque todo tiene ese click como tú decías de colgar las imágenes que cuanto más espectaculares sean y más llamativos lo hagas más click va a tener el vídeo y antes del vídeo ¿qué sale? una noción y si el vídeo se mueve mucho ingresa mucho si el vídeo se mueve mucho Gracias por ver el video.